Todo perfecto. No has sentido encarecimiento. Nada, nada. Solo esperamos que las cosas sigan así bien. No, porque estoy soltero. ¿Sigue gastando lo mismo? Sí, sí. En cuanto a comida, ¿no has visto ningún incremento? Nada. ¿Y en combustible tampoco? Poco. Sí, la verdad que sí. ¿En qué lo has notado? Pues, bueno, según los ingresos que yo tengo, más o menos a mí no me alcanza. Ahora mismo estoy en el paro y no me alcanza. Tengo tres niños, una mujer, alquiler, etcétera, etcétera. ¿Y los precios, por ejemplo, si va a comprar aumenta? Los precios dependen del sitio. Yo suelo ir al sitio donde suelen hacer ofertas o rebajas para poder combatir el tema, ¿no? Pero, vamos, que no llega. Pues sí, se nota un poquito. ¿Lo has sentido sobre todo en la luz? En la luz, claro. ¿En la alimentación, comida? Hombre, como estoy sola más o menos, pues me voy apañando. Si no compro más, compro menos, pero que se nota bastante. Pero sí lo notas. Claro. Sobre todo en la luz, comida un poquito, pero ahí se va a apañar. Claro, con una casa de familia lo tiene que notar más. La verdad es que no, el precio cada vez suben más y esto es un subir hasta que la gente ya no pueda comprarlo. ¿El presupuesto familiar lo llevas tú, por ejemplo, o lo conoces? Sí, lo conozco, sí. ¿Y qué es lo que has visto que más ha aumentado, alimentación? La luz, la luz, eso no para de subir, eso es cada vez sube más. ¿La luz sobre todo? Como a todo, la luz es que no deja de subir. ¿Y combustible, por ejemplo, has escuchado? ¿Y combustible lo veo igual? O sea, aquí en Melilla igual, la penny cada vez más alto. Bueno, yo es que estos últimos meses he estado de vacaciones en Fongirola, pero sí he notado que allí es más caro todo que aquí, más caro, sí. La luz, las cosas del súper más o menos igual, pero por ejemplo lo que es el tapeo, la gasolina, cuando vine digo, ya no lo llené porque me venía. Digo, no es que te he dicho medio, dice, es que le he puesto medio, señores, me cobraron como el depósito entero, me cobran aquí. O sea, aquí la vida es un poco más económica, lo súper igual, pero en estas cuestiones que te he dicho... Hombre, la luz se ha subido un montón, yo sí porque tengo un negocio y la luz no ha subido una barbaridad. El negocio ha bajado mucho porque esto, yo qué sé, Melilla está muy parada por la tarde y por la noche y la luz no ha subido un montón, entonces tenemos que hacer un esfuerzo importante. ¿Y por ejemplo en su casa, alimentación, ha visto que los precios siguen igual o...? Bueno, yo en la alimentación, como también somos dos personas, solamente no gasto mucho en alimentación ahora, pero la luz, es que la luz no ha subido un montón, casi igual, lo más, lo más. ¿Tanto en casa como en el negocio? Tanto en casa como en el negocio, el negocio es una barbaridad, vamos, pero en casa también. Sí, se nota, el combustible se ve que sí, que ha subido y el tema de la luz también, pues se lo vemos a diario en las noticias, que está subiendo y tal. Yo sí lo he notado, vamos, y supongo como la gran mayoría de la población. ¿En qué porcentaje, por ejemplo, te has visto alterado? Bueno, ver un porcentaje exacto no, pero si es cierto que hay una diferencia de mes a otro, te puedo hablar en cifras, a lo mejor de 22, 23 euros de diferencia. ¿En general? En general, sí, 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 lo que es esto. En la sexta de la compra no sé decirte, pero sí es verdad que en el combustible sí, se nota, y en la electricidad sobre todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!